Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo Hoy nos vamos a tomar el tren de Varsovia a Berlín Acá vinimos a tomar un café y compramos una de estas honchik Que son lo que para los judíos son las subganiots Que son bolas de fraile rellena Hay muchas comidas acá que fueron como las mismas que los judíos Que no sé, si los judíos los tomamos de los polacos O los judíos se los dimos a los polacos Pero creo que es en realidad como que Los judíos tomamos de los polacos y las llamamos comidas judías Como por ejemplo las subganiots que se comen en una festividad que es Hanukkah Y acá se llaman ponchik Esta viene rellena de halva, de mantecol Y esta viene rellena de Nutella Ustedes verán este día completamente soleado y bello Y dirán, oh, qué hermosura el invierno polaco Dos semanas que estoy en Polonia es el primer día que veo con sol Gente, justo cuando nos vamos, el día hermoso La ley de Murphy, ¿qué le vamos a hacer? Miren qué flashero esto En este banco se escucha Chopin Pero lo más, más flashero al respecto Es que cuando muere este gran músico polaco en Francia Cuenta la leyenda de que quería que su corazón post-morte se encuentre en Varsovia En su Polonia natal Y lo tomaron de forma tan literal Que el corazón de Chopin está en esta iglesia En un frasco de formol adentro de una columna Dicen que el corazón de Chopin está ahí adentro Acá, ¿será verdad? ¿O será un mito que trascendió? O sea, nosotros, locos, tendríamos que haber puesto la zurda del Diego en el obelisco ¿Qué hicimos? Todo mal Ahora, igual Chopin, pianista en Belcorazón, hubiesen puesto las manos Aunque bueno, la música esencialmente parte de acá Este es el centro del casco histórico de Varsovia Y ustedes se preguntarán cuántos años tienen estas construcciones Bueno, son todas hechas después de la guerra Lo cual es muy loco Porque la ciudad fue destruida Prácticamente el 90% de los edificios de Varsovia fueron tirados abajo La ciudad fue bombardeada completamente Y la tuvieron que reconstruir en base a referencias de fotos, planos, etc, etc Y la hicieron con la misma arquitectura que tenía la ciudad antigua Que era una ciudad de cientos de años Pero con edificios que no tienen más de 70 Miren, esto acá, muy loco Son los restos de las columnas del monumento de Sigmundo II Que fue un rey de Polonia Y estas son las originales Y las reconstruyeron Hicieron el monumento nuevo Y dejaron las columnas del monumento derruido Acá como recuerdo de lo que sucedió Ahora, lo loco es que el resto de la ciudad que no era el casco antiguo Lo reconstruyeron al estilo soviético Meta monobloc Y después en las avenidas principales y modernas Es como que son torres así, rascacielos Bien al estilo Puerto Madero Al estilo Manhattan, por así decirlo Miren, acá está lo que les digo La ciudad post bombardeo, destrozada Y acá todo el proceso de reconstrucción En el centro de esta pista de patinaje sobre hielo Donde están ahí estos dos guachines practicando al hockey Se encuentra la sirena Que es muy mítica Porque parece que un pescador se enamora de una sirena El pescador se llamaba Barsz La sirena era Ava Y la mezcla entre esos dos nombres Forma el nombre de la ciudad Barszawa Que es en polaco Como Varsovia Siendo históricamente la capital de Polonia Tenía a su rey en la antigüedad Y este era parte de su castillo Y de su fortaleza El famoso Barbacán Ese edificio que está ahí Es el Palacio de la Cultura y la Ciencia Que lo mandó a construir Stalin Como un regalo para Polonia Cuando Polonia era una república Asociada a la Unión Soviética Y de hecho también mandó a construir uno idéntico En la ciudad de Riga La capital de Letonia Y hoy tiene, bueno Funciona un teatro Tiene ahí un mirador muy lindo en su terraza Y eso Este lugar es como el super chino de Polonia El Sapska Cualquier lugar que vayas hay uno Es impresionante Tiene todo, 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 todo Tienen sándwiches vegetarianos Así comida lista, todo Verdura Es el super perfecto Todo al alcance Estamos en la estación de trenes De Varsava Centralna La estación central de Varsovia Esta estación tiene una historia bastante particular Es muy moderna Como pueden apreciar Hecha en los años 70 En realidad fue como una especie de elefante blanco Porque la empezaron a construir Quedó el edificio, no lo terminaron Y en los 80 cuando vino Leonidas Brezhnev Que era el presidente de la Unión Soviética Como que Polonia en esa época era comunista Querían quedar todo bien Y pipí, cucú Y la terminaron Después quisieron tirarla abajo Que no, que sí, que no La reformaron hace poquito Y así está Espléndida Ahora Varsovia tiene como 3, 4, 5 estaciones No sé Como que el tren que vamos a tomar Para en una Después para en esta Después para en otra Y después a lo largo del viaje Va a parar en varias Es el famoso y por qué no tan bien ponderado Tren lechero Así que bueno Estamos en este lugar Que tiene de todo Confitería McDonald's Librería Glamar en coche Y no te revisan absolutamente nada Como que haber viajado en tren en Rusia Y también haber viajado mucho en trenes en China Me quedó así como En la estación de trenes te van a revisar Tenés que meter la valija Todo como que entras y decís Uh, momento de tensión No Estamos ya dentro de la estación Y absolutamente nada te piden Carla tiene Vamos a decir Obsesión Manía Costumbre De cada vez que ve Una farmacia va y se pone Perfume gratis Ole, a ver Mirá lo que me puse Me puse el de David Beckham Porque no había de mujer Ah, es uno de hombre No, yo no uso No, miren qué loco esto Tienen una zona silenciosa Que es precisamente acá En este momento estoy infligiendo la ley Miren, acá la estación de trenes Tiene ducha Por 15 slotis Tenés que poner 3 monedas de 5 Andá a conseguirla No sé dónde la serás a cambiar Igualmente Creo yo Argentino Vienen dos personas Entra uno Cuando sale el otro Y sí Yo creo que los europeos Lo deben hacer también Y si llegan a viajar En un grupo de 3, 4 Dale que va Es algo que habría que incorporar Bastante en las terminales de Argentina Eso de la ducha, eh Y el único baño Que hay disponible de estación Está dentro del McDonald's Que paradójicamente Tiene vista Al palacio de la cultura Que mandó a construir Stalin Y Te cobran Dos eslotes Para entrar Como unos 50 centavos de dólar Ahora Lo que no sé Si consumiste en el McDonald's Puedes por ahí poner un código Y entrar Lo desconozco Nuestro tren parte desde la plataforma 3 En polaco se dice Perón Ya lo dije en otros videos y todo Pero me da mucha gracia Que se diga Perón Y tenemos todavía 20 minutos Para que aparezca la formación Y la estación es Vamos a decir Relativamente chica Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plataformas Tiene un aire Para los que son de Buenos Aires A la estación de Plaza Misenere ¿Confirmás Carla? No ¿No? Creo que no ¿Por en qué? No, no parece Hay algo que no entiendo Que es el pasaje No te dice A qué coche ir O al menos yo no lo entiendo Jugamos en este Y ahora le preguntamos ¿Son guardas? No hay ni un guarda acá Estábamos en el coche equivocado Y nos ayudó ahí Un muchacho Corre, corre Coche 2, 6, 9 Nada ¿Qué correr car? Falta un montón Yo entendía más los tickets rusos Que estos, eh Enos aquí en el tren 2 y 2 Como primera yendo a Mar de Plata Pero con asientos mucho más finitos Que no reclinan, ¿no? A ver, hace la prueba de calidad acá Por favor No, no, no Tiene que tener una palanca ahí Tiene para los pies Tiene mesita ahí Que bajás Y podés poner tu taza Y una taza con agujero No sé por qué tiene un agujero Y bueno Podés poner la comida La compu Usted va a editar sus videos también Yo voy a editar los míos Una luz verde ahí Que onda salida de emergencia Una tele Dos teles Tres teles Y nosotros por eso Estamos yendo derechos Si te tocas del otro lado Al revés Y en el medio Asientos con mesita Como en los trenes argentinos Yo estoy acá En el último ¿Quieren saber cuánto salió el pasaje? 45 euros En este trayecto, eh Marzoya, Berlín Vamos a hacer unos 550 kilómetros En 5 horas y media, eh No se crean que acá hay ultra velocidad Algo más que tenemos en el asiento Es ahí Tachito de basura Vamos a decir Prácticamente individual Y también Algo importantísimo Para mí Y para quienes trabajan Con una computadora Enchufes De 220 Ahí Ahora Hay enchufe Pero no hay wifi Está bien Tengo cosas ahí Para hacer en la compu Donde no necesito internet Y de última Le conecto los datos Aunque quizás En algunas partes De la mitad del camino Nos quedemos también Sin comunicación De hecho Cuando compré el pasaje En un momento decía Puede suceder Que en alguna parte del trayecto No haya señal de celular Te lo aclara Lo que noto a la vez Es que no hay mucho espacio guardado Para el equipaje Está a full El tren está lleno Pero acá Las valijas más grandotas Como la mía Entran casi Y después bueno La parte de arriba Pero si todo el mundo llevara Una valija Y una mochila Estamos colapsados Si estamos como en el peor lugar Tenemos el baño atrás La gente que pasa Y así Y ahí entra el chiflete Mi sueño es viajar en uno Con mesita Mi primer sueño es jugar en el mundial Es un tren eléctrico Antiguo Porque no es un tren de alta velocidad Pero funciona a electricidad De hecho creo que de acá hasta España Está todo interconectado De manera eléctrica De hecho de acá la de Vostok Porque el transiberiano también Es así O sea podés hacer 20.000 kilómetros en tren Todo con ramal eléctrico Impresionante De hecho ves todo este desarrollo ferroviario Y decís Loco Argentina ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos como sociedad? Ustedes le ceden el asiento a un viejo Y ese viejo probablemente votó a Menem Uy lo dije Me tocó a la izquierda Mis 5 minutos habrán pasado Y ya llegamos a la otra estación de Varsovia Varsava Zajotvia O algo por el estilo Y hasta ahora no hemos tenido Ni un solo control de pasajes Ha llegado el momento que todo el mundo espera Ir a mostrar el baño Son como parecido a los otros que nos tomamos en Polonia Uy pará Se prendió Miren Este ruido es el secador Si no me equivoco Es el primer tren en mi vida que me tomo Con secador automático para las manos Inodoro Baño químico No el que va a la vía A ver el chorrito de agua como sale Plimby Y creo que es el que tiene la mejor presión de agua Que he tomado en toda mi vida Es una hidrolavadora Ufff Ufff Casi nos caemos Jabón A ver Alto Chorro Vidrio esmerilado No se puede ver afuera Enchufe para la afeitadora No sé qué No, no Es papel ahí Bastante limpio Está bien Estamos saliendo Podemos decir que entra en el top 5 De los mejores baños de trenes Que hemos mostrado en un topo por el mundo Opinen ustedes Si han visto en mi canal uno mejor Háganmelo saber Pero me parece que este Este compite alto Nosotros estamos viajando en la segunda clase Por eso son dos asientos y dos asientos Y esta de acá es la primera Que es el cubículo Que son tres asientos Y tres asientos enfrentados No sé qué está mejor mejor No, creo que el cubículo Pero si no te viene nadie ¿Se está lleno el cubículo? Es re incómodo Te sentís claustrofóbico Y el baño de la primera clase Con respecto a la segunda es lo mismo Ah, nos está pidiendo el ticket acá la guarda Sí ¿Vamos a la sala de habitación? Oh, es la otra parte Sí, es como 200 asientos Oh, nos está confuso Sorry Estábamos yendo para el lugar equivocado Y justo nos enganchó a la guarda Para pedirnos los tickets Así que ahí los estañó Y acá estamos Aceptados en esta formación Ahí viene Carla con el termo Y su mochila, miren Tipo, va con la mochilota Onda El chavo yéndose de la vecindad Por miedo a que le roben Pensé que pasaban a vender Pero estamos en la parte de primera clase Y pasan a regalar botellitas de agua Que no sé si en la segunda lo harán Ah, chen cuya ¿Pero se perdón? ¿Quieres la botella de agua? ¿Está bien sparking? No, no, gracias Uff, estamos... Tenía que pasar el chabón Apretujados Chén doblé Eh... Teremos pilas, eh ¡Tac! Ah, está Ya le damos al otro conductor Pero, sí, aquí estamos ¿Ya sabés? Sí, a falta de uno Dos controles de pasaje Mirá, hay como una butaca del Atlas Cine De las viejas Se baja en los asientos Señor coche comedor Me chen cuya Acá vino la cartimia Hasta vino Todo podés tomar 22 eshlotis Ah, está en euros también 4,80 euros Un vinardo Que es la copa Una copa de vino Caro Por ejemplo, unos huevos revueltos 4,30 euros Miren esto Toda esta hoja La primer página Es de platos vegetarianos No, amé No veganos, vegetarianos Sándwiches de quesos con pepino Y están Ponenle el sándwich chiquito 3 euros El sándwich grande 4 euros Che, no está mal, eh Uuuu Pierogi Galixi with brownie Oh, no Unos pierogi Unos barenic en el tren ¿Amerita salir de Polonia Comiendo uno de ellos? ¿Qué dicen? Sí, sí, sí Lo amerita 6,40 euros Vamos a pedir eso No es tan nada caro, eh Un café expreso 2 euros Por ser un coche comedor De un tren muy lindo Muy ameno Precios tan re acorde Y la gaseosa 1,70 euros La botellita de 500 Vamos Igual acá hay sidra, Carla ¿Qué decís? ¿Nos pedimos una sidrita Por 3 euros? La sidra la victoria De Polonia Se llama Miloslavski Y en vaso No en copa Feliz cumple, Carla Es una sidra media amarga Yo la esperaba dulce Sí, no tengo mucho conocimiento Está muy vacío Y es muy tren europeo Cosa que no esperas que acá surja una guitarreada O algo por el estilo Como me pasó, por ejemplo, en Uzbekistán O que caigan borrachos como en Rusia O así Es como más tranca Es como Va a Alemania Es muy careta Y es muy loco porque me estoy yendo de Polonia Medio que de la misma manera que se fue mi abuelo Tomando un tren hasta Alemania Y de Alemania hasta París Todo con un pasaporte falso Siendo judío Atravesando la Alemania nazi Y escapándose con el pasaporte trucho de un noruego Por estas vías habrá pasado mi abuelo Quizás sé Mis memorias Y mis mayores recuerdos para con él Chan cuya Han venido los pierogues Los bareniques Nunca me imaginé estar en un tren Comiendo bareniques Y tomando sidra Me siento en roya llana, gente El año nuevo judío Por la duda se aclaró Mmm Deli Son de papa y queso La versión vegetariana Y queso apto vegetariano Sin cuajo animal ¿Cómo los ves, car? La mejor elección, eh Delicioso palar ¿Cuánto estamos yendo? Se preguntarán ustedes Bueno Según el Google Maps 160 kilómetros por hora, más o menos A esto tendrían que ir los trenes de Argentina, eh Llegan a esta velocidad alguno Pero no están las vías preparadas para eso Estamos en la primer estación Fuera de Varsovia Que es Kutno Va a subir mucha gente Eso implica que va a bajar mucha gente No había tantos asientos vacíos Así que nuestras cosas están en peligro Entonces dejé mis pertenencias Que incluye Bueno, la compu no porque la traje acá al coche comedor Pero Todo El pasaporte La plata Casi todas las tarjetas Salvo con la que voy a pagar ahora Todo está ahí en la mochi Confianza Plena Ya me veo que estoy haciendo el próximo video diciendo Polonia Me defraudó Acabe pasar la guarda Pidiendo los pasajes en el comedor Por si alguno Se mete acá por estos lares Para viajar gratis El pasaje No se puede devolver Y tampoco Se puede transferir También lo de devolver Imposible Pero en el tema de transferir No te piden en ningún momento Identificación Alguna Ya a medida que nos Vamos metiendo más en el campo Vemos que la nieve ha desaparecido Se ven los pastos verdes Ahí Brillosos Ten cuidado La cuarta vez que nos vienen a pedir el boleto La segunda en el coche comedor Se colará mucha gente acá Y es una tercera guarda Estamos en Rieschniek O una cosa por el estilo Que es la última estación de Polonia Y ahora vamos a cruzar hacia Alemania Rieschpin se llama la estación Así no es tan difícil Pero esa receta es como medio complicada Después de haber pasado este río Estamos en Alemania Oficialmente Estamos en Frankfurt Pero en Frankfurt Oder La Frankfurt Lado B Otra Frankfurt La versión Van Aos de Frankfurt Alta imagen del atardecer Contemplen Ya se ve mucho molino de viento Alemania molino de viento No energía nuclear Si renovables Compliquete amigo eh De las aproximadamente 5 horas y media del viaje Nos hemos pasado fácil 4 horas acá O más Más todas Faltan 10 minutos para llegar Y todos dicen Oh Europa Los alemanes Que se yo Todo parado Como la Argentina No cambia esto Eso del orden Y no se que Olvidate Igual bueno Puede ser porque este es un tren polaco De la compañía PKP Son los trenes de ellos Que en estos momentos Están corriendo por líneas alemanas Pero la empresa operadora Es polaca Después Y lo van a ver en el próximo video Vamos a viajar en trenes alemanes Tipo esto es el primer mundo Gente parada Y como que te generan ansiedad No te puedes sentar ahora Hemos llegado finalmente a la estación de Berlín Pueden observar que me puse estas bolsas en las zapatillas para que mis pies no toquen de ninguna manera suelo alemán Esto lo copié de una película en la cual participé como extra que se llama El último traje Y que es de un sobreviviente del holocausto que tiene que atravesar Alemania y no quiere pisar el suelo Y se pone así unas bolsas para cubrir sus zapatos y que no toquen este suelo que nos trajo tanta sangre Así que estoy haciendo lo mismo en esta escala Yo pensaba que los rusos eran molestos y se metían siempre en la cámara Pero se ve que es internacional, loco Tenemos tres horas de espera para tomar el próximo tren Ustedes no lo van a ver en este video, lo van a ver en el siguiente Que vamos a ir a París, esta es una mera escala Y me voy a despedir de la manera que Alemania se merece Escupiendo su piso Como ellos escupieron nuestra dignidad y la mancharon de sangre Y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!